Con el E, loco, con el E hago todo aquí Ah, un poco menco, man Tengo que ensayar Déjenme, ya los invito, eh, nada más, déjenme Alistar las manos, eh Porque es que de no construir en el Warzone A venir a construir aquí como loco, man Asesitar una... Ah, yes Soy yo, escucho un cofre legendario, man Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Yo quiero de lo que fuma este tipo Ah, su mamá, el Galactus está mamadísimo Sí, güey, no manches Está más mamadísimo que el man que se la pique en el gimnasio, loco Pero qué buen momo, la puta madre Ok, creo que, creo que todo está nice, eh Very nice No tan nice porque tengo la fama más loco Y la fama como que no da Ah, guacho, ya me ando disparando, la bestia Ah, la bestia, vale Me salió la mamalona La escopeta potente Ok, me he estado un ratito callado Porque es que estoy aquí Estoy almorzando, ¿no? Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso ¡Ajá, se mamó! Algunos centímetros más tarde Creo que ya estoy listo, chicos I am ready You're never gonna make it You're not good enough Listen Y al parecer, este Después de una pump, eh, legendaria Nos va a salir esta belleza Que voy a continuación Llamada Yamarotus Lotus Que te viene a dar esperanza en la partida Ya que te da Mucho luz Señor, qué suerte tienen algunos ¡Lo digo aquí! ¿Cómo sale una... Mamá, me voy, pero qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo? Disfrutaremos de una selectiva Scar Morada Así es Sino que el destino nos viene a brindar una legendaria Muy bien Muy bien Una vez descrito Los acontecimientos que ocurrirán pronto Lo invito a este güey a que se vaya de ahí De todas las cosas que pudiste haber hecho ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? De segundo la llama, loco Y de tercero yo venía diciendo Que no iba a salir una Scar morada, loco Y mira Una Scar morada Señor, qué suerte tienen algunos Man, ahí viene otro jugado, man Mira, ahí viene otro también Mira, un helicóptero, güey Bueno Ah, man, ando re loco, la verdad ¿Se imaginan que ahora gana la partida? Yo quiero de lo que fuma este tipo No sé, yo digo O sea, estaría bastante chido, ¿no? Mira, una pan dorada Digo, una morada Dorada Morada Madre, ahorita estoy como peleando, loco O sea, peleando en el sentido de Peleando en el sentido, man Loco, se bulleó el helicóptero, man Y está haciendo una... Qué asco, asqueroso Huepuya Podría ser el fin del hombre araña Yo soy Groot No sé, no sé, yo soy Groot Uy, man He's alive! Ah, saco Jajaja, pensé que... No man, es que esto... Esto ya es de otro nivel, man Llega, llega, llega Llega, llega, llega Llega, llega, llega Vale, ahí hay uno, eh Y vale Laوق Room Claro, eso es cierto Y ó... Y ó... Bien No No Man Que 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 Espeque Pero 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 que Man Coma lo es que ni yo me la creo No me la conté Man es que no 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 es que esto No man es que mira mira le voy a contar Desde el inicio no o sea desde el inicio empecé Así todo relax no o sea desde el inicio empecé Todo relax ok Después me salió una pompe dorada No chivo De la nada dije bueno Vamos a ver si encontramos algo mejor no entonces Después me salió una llama no entonces dije Vamos a abrir esta Esta representación que se llama Llama no chivo Después dije va así yo O sea yo diciendo las cosas por molestar Eh a continuación como verán nos van a salir Nos va a salir una scar no entonces De la nada me cae uno Ok estaba a 40 de vida a morir no Entonces cuando caigo Le pego un escopetazo de a 200 man Ok un escopetazo de a 200 Entonces En eso dije o sea Me finen por todo el mapa dando vueltas Entonces al final dije será chivo que ganemos la partida no 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 es que es que yo yo no sé 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 No sé